Bienvenidos al presidente hoy al término de la jornada de trabajo de la Comisión Nacional de Moralización en Palacio de Nariño el presidente de la República Juan Manuel Santos reiteró su advertencia a los miembros de las FARC que no cumplan los acuerdos en materia de compromisos con la legalidad las FARC se desmovilizaron entregaron sus armas y se sometieron ahora como partido político al veredicto de las urnas y ahí también quiero hacer y repetir algo con toda claridad por parte de las FARC el que no cumpla los acuerdos en materia de compromisos con la legalidad será sometido a la justicia ordinaria y será castigado debidamente que sobre eso no quepa la menor duda por eso quiero reiterarlo una vez más el jefe de estado informó que durante 2017 y 2018 se ha cumplido con el 61 por ciento de los indicadores previstos en el plan marco de implementación del acuerdo de paz hemos restituido casi 300 mil hectáreas a los campesinos desplazados y 800 mil más están en proceso ante los jueces para restituírselas a los campesinos es un avance muy importante hemos atendido a cerca de seis millones y medio de víctimas y hemos reparado a 800 mil esto es más que cualquier otro proceso de paz el mandatario dijo que el gobierno no tolerará que avivatos o inescrupulosos traten de desviar los recursos para el posconflicto y la construcción de la paz estamos haciendo una revisión minuciosa de los compromisos de los avances y también de los retrasos en cada entidad y tomaremos los correctivos necesarios en cada caso para ir mejorando cada vez más la eficiencia y los resultados en todos estos frentes y lo que sí no vamos a tolerar que eso quede muy claro también es que avivatos o inescrupulosos traten de desviar los recursos de la paz ahí seremos implacables recordó el presidente santos que desde el comienzo se pidió a los entes de control un acompañamiento especial para los recursos del posconflicto y en noviembre del año pasado se formalizó una estrategia para la transparencia del proceso no vamos a tolerar la menor indelicadeza la menor sospecha de corrupción es un compromiso además con los donantes y seremos implacables entre los corruptos la construcción de la paz es el proceso más ambicioso el más importante el de mayor trascendencia para nuestro país en muchas décadas los colombianos tenemos la oportunidad tenemos el deber la obligación con nosotros mismos pero con nuestros hijos y con nuestros nietos de llevarlo a buen puerto y en palacio de nariño el mandatario también encabezó una reunión de la comisión nacional de garantías electorales todos todos aquí estamos comprometidos con fortalecer todo nuestro sistema electoral y tener unas elecciones tranquilas porque eso es bueno para nuestra democracia eso consolida nuestra democracia se hizo un llamado para que todos los voceros de los partidos para que todos los candidatos se pronuncien condenando cualquier tipo de agresión cualquier tipo de violencia el ejemplo y la simple vocería de los candidatos tiene un efecto disuasivo muy importante entre sus seguidores y cuando vean el país entero a todos los candidatos diciendo no podemos adelantar unas elecciones con agresiones con violencia eso va a tener un efecto muy positivo aquí se reiteró ese llamado y en ocho departamentos inició recientemente la primera etapa del censo puerta a puerta luego de finalizar el censo electrónico serán 13 mil 272 censistas del danen los que llegarán a realizar la visita y esta es la cifra que destacamos hoy porque esta primera etapa del censo puerta a puerta cubrirá bogotá y los departamentos de antioquia atlántico bolívar cundinamarca santander norte de santander el archipiélago de san andrés providencia y santa catalina y en los próximos días iniciará el operativo en el valle del cauca los censistas aplicarán el método de recolección llamado barrido en el 97 por ciento de estos departamentos en parte de los municipios de buenaventura y dagua en el valle del cauca hurrao da bebe y frontino en antioquia y buen norte de santander y en las zonas rurales muy dispersas de tres de los ocho departamentos se utilizará el método de rutas para visitar los hogares se utilizarán 11 mil 420 dispositivos móviles de captura para la recolección de datos el director del danen mauricio perfetti explicó que esta primera etapa de censo puerta a puerta concentra el 62 por ciento de la población que reside en colombia y en su cuenta en twitter arroba juan man santos el mandatario señaló la ofensiva contra alias guacho se mantiene con toda contundencia ya cayó el responsable de ataques contra infraestructura gran trabajo articulado de nuestras autoridades con pares ecuatorianas por otra parte sostuvo un reconocimiento para la policía aduanera la fiscalía general de la nación y el invima por el operativo que deja 20 capturados responsables de distribuir ilegalmente un medicamento que causó la muerte de 16 recién nacidos en valledupar les caerá todo el peso de la ley y antes de irse a descansar recuerde que toda la información del gobierno nacional la encuentran en presidencia.gov.com hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla nos vemos mañana con más del presidente hoy